Las palabras son desay, se disuelven en el mar Nada que pueda decir que no sabemos En el fondo, en la luz En el fondo, en la luz Las palabras son desay, se disuelven en el mar Nada que pueda decir que no sabemos En el fondo, en la luz En el fondo, en la luz Watch it coming, watch it coming Watch it coming, cutting shadows Watch it coming, cutting shadows Las palabras son desay, se disuelven en el mar Nada que pueda decir que no sabemos Nada que pueda decir que no sabemos Nada que pueda decir que no sabemos Tadatai, nada de eso. Cano se para. What's it coming? Ano ya no. What's it coming? Cano ya no? What's it coming? What's it coming? What's it coming? What's it coming, can I get started? Why not? Those words can't speak, they assume that I love I'm understanding it, what kind of singing do you deem you Salao, ganadón, ganadón ganadón, ganadón ganadón ganadón, ganadón, ganadón 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 ganadón ganadón, ganadón ganadón, ganadón ganadón, ganadón ganadón, ganadón Nada que pueda decir que no se pones En el fondo, en el fondo 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 Gracias por ver el video